Cuando vengan a darle el briefing de lo que está pasando en el Medio Oriente, que vaya que es un tema complicadito, si tú dices no va a entender, pues qué horror, ¿qué va a decir? Send the Marines, don't send... Eso se le logra. Él no piensa en función de política pública. Él piensa en cómo entretener a su audiencia, cómo cautivar a quienes lo están viendo, conseguir el aplauso, cómo subir el rating y decirle a alguien, estás despedido, como lo hizo durante años en su programa de televisión, pero tanto de lo que decía y estudiar su lenguaje era verdaderamente deprimente, porque era una serie de non sequiturs, o sea, podía saltar de ISIS a China, a su hijo, y de pronto decir que Japón era la gran amenaza a Estados Unidos, cuando Japón no ha sido una amenaza económica. ¿Por qué no habla la mayoría de la gente? Sí, claro. Que no hace política, porque es normal. Bueno, pues sí, la verdad. Sí, claro, el problema, Leo, es que va a tener que tomar decisiones de política pública. Muy sofisticadas. Muy sofisticadas. O sea, a mí me gustaba mucho Hillary Clinton, porque sabía que iba a ser una presidenta que ya tiene los instrumentos para tomar decisiones en ambientes complicados. Pero eso en contraste era aburrido, porque mediáticamente veía este tipo de hicimos. Sí, claro. Pero mediáticamente, por eso ubicó y abarcó dos veces o tres veces que los demás candidatos más tiempo aire en las noticias. Hoy me contaron una gente que está de Washington, de visita en México, que cuando estaban buscando de candidato a vicepresidente, a casi que este republicano de Ohio, llegaron a ofrecerle, era un intercambio entre un emisario de Kassig y un emisario de Trump. Y le dice, bueno, el señor Trump le ofrece que si usted acepta la vicepresidencia y ganan, usted va a ser el CEO, el jefe de la política exterior y el CEO de la política interior. La respuesta del emisario es, bueno, ¿y qué haría el presidente Trump? Él se va a encargar de hacer que América sea grande otra vez. O sea, va a tener, va a ser un outsourcing, como una especie de reina Isabel, como una especie de figura, de representativa. Oye, ojalá, lo que está diciendo es una gran noticia. Y tener a alguien que tome las decisiones. No, no, y Kassig es buenísimo, ¿eh? Hubiera sido un gran presidente. Pero tiene un vicepresidente muy conservador, muy republicano, muy tradicional, pero con una idea mucho más sofisticada de política pública que alguien que habla como persona de cuarto de primaria. Entonces, lo que estás diciendo es que Pence seguramente va a ser el que va a gobernar, el que va a tomar las decisiones. Pence va a ser el jefe de gobierno y Trump va a ser una figura simbólica que le va a gustar estar en la televisión, que le va a gustar estar en la campaña. Ojalá. Ahora, B. Pence tampoco me, digo, es un súper conservador que está en contra de muchas cosas que yo... No, es terrible. Yo creo, pero es un tipo... No, 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 no. Y es un tipo de incertidumbre que reduce. Claro. O sea, aquí el punto es, todo el mundo está, bueno, ¿qué va a pasar? No sabe ni a quién va a nombrar, por lo menos con Pence. Bueno, te das idea de quiénes son sus amigos, quiénes son los gobernadores. Ahí está el día. Yo creo que es un alto dar pero eso es un alto dar.